Además, se tiene que aprovechar de eso. No veo tampoco muchos videos de juego por parte del equipo de Bataglia. Sigo la final realmente extraña. Pero esto todavía le falta muchísimo. En 84 minutos 30, es bonazo largo. Mirá, le quiero un pincel, no se levanta muy largo, se cae adelante, le toca para la boca. Le quería ir a la botella, pero no le encuentran, que es la que le da. Y tira la pelota al cielo, Fertoli, intenta sacarla para adelante. Marcos Rojo, de derecha, para adelante. A ver qué cuatro bocas que no tiene por el Fabra, y no tiene vida en este costado. Cuidado, esta para la boca a Villa, que se desespera por el costado. Viene nuevamente las manos. Salvadora, seguido Herrera. Dice que esto continúa 0 por 0. Galleres que no está metiendo la segunda marcha necesaria para salir adelante. Está esperando demasiado. Y que no tiene en este lado en su día. A ver qué encuentra. Y no hay que cambie de frente. Momar ahora con la pelota. Está sentido un rossi. Para hacer que pase un poco los minutos y la gente de Boca que canta. Misma acción para la gente de Talleres. Se enciende hasta el final. A minutos de que termina el comentario. ¡Gracias! 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 Gracias.